advertencia el siguiente programa está realizado para gente inteligente si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá daniel arafaría en venezuela llevamos venezuela a tu hogar octaedro contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com.be tus envíos seguros de usa a venezuela y am insurans estar seguro es tener un seguro traum fabric contenidos todos te verán patreon.com barra del araf con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa gracias por estar de vuelta aquí en nuestro canal daniel arafaría presenta un nuevo estreno de fuera de orden todas las noches a las 8 de la noche de lunes a viernes los sábados los sábados y los mediodía siempre en hora venezuela siempre aquí en nuestro canal gracias por estar además apoyándonos en patria un patrón punto con barras del araf patrón punto con barras del araf si estás suscrito estás viendo este programa antes lo estás viendo tres horas antes de su estreno y lo estás viendo además sin comerciales te agradezco muchísimo por ese apoyo gracias también por seguirme en mis redes sociales estoy en instagram estoy en twitter no lo uso mucho no entrado todavía en esa dimensión pero mi usuario sigue siendo el mismo arroba del araf en facebook estamos en nuestra página de facebook de lara efe tv de lara efe tv en nuestra página en facebook para los que les molesta la propaganda en en youtube pueden ir a facebook denle me gusta la página podrán ver todo nuestro contenido por supuesto un día después pero allí lo tiene también ha vuelto con nosotros el señor alejandro marcano es una cosa es algo que nos nos alegra y nos reconforta el saber que el señor alejandro marcano ha decidido regresar de sus vacaciones y reencontrarse con nosotros como toda la semana bienvenido señor alejandro marcano gracias gracias a mi berniz día gracias por ese comentario al igual que todo lo más bello de todas las redes sociales espero que no sea contenérselo conmigo mira y regresé porque no hay más plata y no hay más tiempo libre por tu propia voluntad yo lo sé pero lo importante es que ahora alejandro fíjate tú que yo yo vi un reportaje que hiciste creo que para mega donde creo que fue con lo que te encontraste al regresar o no sé si ya lo habías dejado y me pareció interesante preguntarte sobre eso porque vi el reportaje donde te das cuenta como habitante que eres residente que eres de miami que hay una proliferación de vendedores ambulantes en las calles de miami de economía informal de buhoneros como lo llamamos nosotros y que es una cosa que ya es visible y que se trata fundamentalmente de migrantes que qué es lo que está pasando porque cuando se llega a eso es porque hay eso es una reacción económica eso eso tiene que ver por un lado con con la falta de empleo o con la falta de documentos para obtener un empleo o con la falta de conocimiento para obtener un empleo un empleo bien remunerado qué es lo que está pasando allí que de dónde salió ese fenómeno bueno es un fenómeno que no es nuevo tú sabes que aquí hay zonas donde hay los llamados homeless de los que no tienen casa que hizo un reportaje y si te respondo fue mi primer reportaje el estado brutísimo porque cuando uno llega de vacaciones desconectado me costó pero es un reportaje en el que ya venía trabajando con mi camarógrafo él se encontró la pareja de rumanos lo tenemos grabado le pusieron un ticket que fue hasta desolador porque tú te imaginas esta pobre gente con dos niñitos en la calle un carro vendiendo flores que te pongan un ticket de 100 dólares cuando en flores probablemente te cueste ganarte eso un día o dos días no depende de cuánto las vendas pero bueno aquí hay ordenanzas y gracias a dios hay ordenanzas porque si no se invadieran en las calles de buhoneros qué está pasando y no es que está en contra de esta gente que se gana su vida y sino que sencillamente son demasiado yo conseguí una ONG que policy immigration algo así no me acuerdo ahora exactamente el hombre donde hablaban de 176 mil pero me faltó potejar con los comisionados que ninguno me quiso atender evidentemente porque es un tema ágil un tema delicado y estamos en campaña la semana que viene hay elecciones para reelegir alguna autoridad y ninguno me contestó a la que le correspondiera raquel regalado y me estoy un meeting back to back no sé qué cosa la estoy llamando ni hola me dijo sólo cuando me respondió que estaba back to back pero hay mucha migración viniendo entrando por la frontera viniendo por avión viniendo con los coyotes por méxico y los están mandando a distintos estados los que vienen por avión yo te lo comentaba en otras oportunidades sus familiares les pagan los boletos y se los traen al lugar donde están uno de ellos es miami miami se está llenando de gente que está llegando sin documentos si te fijas bien en esa historia las dos protagonistas eran una pareja rumana que ellas hablaban de que tenían tiempo esperando los papeles pero tienen menos de un año que llegaron y cruzaron también por el río bravo la otra una nicaragüense igualmente tiene cuatro meses aquí está trabajando pero esto es un país de leyes a mí me costó hacer la despedida yo yo titubeé mucho en hacer la despedida porque al final puede sonar que yo soy anti inmigrante y eso lo hemos hablado tú y yo y lo ha hablado con yo mar yo no soy anti inmigrante yo lo que no soy pero hacer que esta gente que está ventando ilegalmente sean legales y sean lo máximo y que chévere los aplaudos no eso está rompiendo y eso al final lo pagamos nosotros lo que hemos venido legalmente y ojo quiero explicarlo mejor no sólo no sólo es que nos cuesta dinero sino que tú no puedes llegar a un país de esa manera ya cometiendo un acto ilegal y después pretender que te lo celebren que te den dádivas que te ayuden que te den teléfono que te tienen el teléfono no estás rompiendo la legalidad de una nación entonces acógete ve por los caminos verdes pero cuando tú los oyes a todos incluidos venezolanos pues es como que se lo merecieran entonces no son 176 mil yo creo que hay miles porque te los encuentras tú sales a la calle y te los encuentras en cualquier parte en cualquier parque ahora retomo el tema de las ordenanzas tú no puedes si tú puedes vender flores aquí está prohibido igual que las protestas y quedarte en un sitio fijo ponte tú daniel y alejandro decidieron vender cambuje nos vamos a parar frente a un restaurante eso está porque tienes que qué es lo que pasa con los 11 millones de inmigrantes que están aquí tú te tienes que registrar aunque no seas legal porque tú tienes que pagar te está beneficiando y el estado el tío san necesita que tú le pagues como todos los demás los impuestos no entonces hay maneras de hacerlo todos esos inmigrantes ilegales que trabajan terminan deduciendo muy pocos no lo hacen pero el sistema americano es así entonces bueno ese dinero que se que tienen que ellos que pagar tienen que hacer cumplir las leyes tú no te puedes pagar de parar delante un restaurante a vender cambures porque esa gente está pagando derecho de frente techo seguridad va todo para el city council de la ciudad e igualmente tú para vender flores no te puedes quedar estático en un solo lugar no se puede estar prohibido tú tienes que mantenerte en movimiento las protestas yo recuerdo y cuando tú ves la protesta aquí ves a cinco personas seis personas protestando por lo que sea por ucrania por nada porque la vida es azul y no verde el agua se volvió fangosa pero esas cinco personas tienen que estar dando vueltas porque no se pueden quedar entonces son las regulaciones que hay y aquí la polémica se armó es porque le dieron el ticket pero el ticket es una potestad del policía hablé con un policía amigo mío muy cercano de brower porque te estoy hablando de miami cuando tú dices ticket cuando tú dices el ticket a qué te refieres una multa una multa perdón aquí le dicen un ticket es una multa lo multaron por estar vendiendo en la calle y tener el carro estacionado y tener el carro estacionado exactamente o sea los hicieron cumplir la ley porque exactamente pero qué dice y qué dicen las autoridades o sea la 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 las autoridades con las cuales tú has hablado aunque sea off the record que que comentan al respecto bueno que se está desbordando y por eso creo que no me no me atendieron un tema desbordado el tema de la inmigración de la inmigración ilegal del Darién es un tema que ahorita vuelvo y repito la semana que viene hay elecciones locales aquí aquí en miami no hay que validar la junta escolar las primarias porque acuérdate que esto es un estado de primarias cerradas es decir que que está registrado como republicano no son abiertas en una convención el que está registrado por republicano puede escoger al candidato que tú quieras para la florida o para cualquier para cualquier cargo también aquí en el estado y los demócratas por sus candidatos yo no podría votar por los demócratas porque yo estoy registrado como republicano sólo todos porque todos vamos a tener en la boleta algún referéndum alguna consulta que es la elección de la junta escolar que nos compete a todos porque todos somos padres o los partidistas las autoridades de los juzgados entonces todo eso sí podemos participar en pero como hay esas elecciones nadie quiere hacer pero si es un problema en el que creo que ni republicano ni demócratas han han agarrado al al toro por los cuernos y es el problema por lo que el sistema migratorio estadounidense está roto desde hace muchísimos años y esos 11 millones de lo que todos los meses atrás yo creo que eso debe ir por 20 millones un poquito más y la gente que dice alejandro porque normalmente los que vivimos en venezuela y vivíamos en zonas donde no era común que hubiese la economía informal y que empezamos a ver cómo empieza a proliferar en tu entorno en lo que era el parquecito o donde era la zona donde tú caminabas entonces ahora hay un vendedor donde era la zona donde el bulevar entonces ahora está lleno de vendedores que dice el que dice el ciudadano afectado en la zona donde se está viendo eso bueno fíjate que hay gente que los apoyan hay gente como en el mismo reportaje que tú haces mención que está en mi instagram la gente dice bueno pobrecito tener a los niños se ponen el corazón en la mano que uno tiene que ponerse el corazón en la mano con esa situación pero como dices tú también hay que ver el big picture imagínate tú si esa cantidad de gente se pone a vender flores entonces porque además es un problema de seguridad nacional y eso es lo que dicen la mayoría de los congresistas este es un problema de seguridad nacional porque tú no sabes quién de esos que está vendiendo flores puede ser un terrorista puede ser un violador puede ser un abusador y entonces por eso tienen muchísimo cuidado en que las ordenanzas seamos muy firmes para la venta no se lo pueden impedir porque ellos mismos alegan que no es una felonía tú no estás robando no estás matando pero felonía es uno de los cargos más bajos en la jurisdicción legal es decir te comiste una luz nadie te va a matar y me esté preso tienes que te pones tu ticket si tú te comiste una luz paga una multa de 160 180 dólares creo que va por allí pero este policía de braguer que te está haciendo mención que no termine la idea me dijo en braguer es diferente cuando yo me encuentro con una situación así yo sé que entonces yo me acerco le hablo con esa persona le digo mire señor yo no estoy viniendo aquí para fastidiarle la vida como policía probablemente ya hemos recibido cuatro o cinco llamadas de las personas porque les parece delicado que sus hijos estén en una zona hay una gente vendiendo humilde entonces tienen miedo y lo denunciaron nosotros tenemos que acatar esa decisión entonces él dice yo les recomiendo mira aquí hay shelter hay ayuda en tal parte pero es un problema que a pesar de todos los controles que se quieran tener lo estás viendo proliferar en la calle hay lugar en el doral en estos días yo vi dos creo caminando pero no no pernoctan en el doral si tú vas al downtown por supuesto hay calles llenas y es horrible horrible pero es que fíjate tú hay un tema con todo esto de qué se puede quejar una persona porque hay un vendedor porque le estén invadiendo la calle porque le estén invadiendo la acera porque le estén invadiendo los espacios públicos o le molesta que haya una persona pobre porque el que está vendiendo en la calle es porque no tiene otro trabajo le molesta que haya una persona pobre afeándole su zona rica hay de todo porque también se da el caso bueno esto es una zona porque cuando tú tienes en estos países normalmente la valorización de tu propiedad está vinculada a la zona en la que se encuentra y la las ventajas y las desventajas que hay allí entonces es una zona donde hay muchos vendedores ambulantes donde problemas de seguridad donde el problema de qué sé yo de tema policial etcétera bueno mi propiedad se desvaloriza esa esa es la preocupación ahorita allá o hay una mezcla de muchas cosas es una mezcla completa una licuadora de afectos pero te voy a decir algo la diferencia en nuestros países y estados unidos recuerda que nuestros países tu papá y tu mamá quizás o tu abuela te agarran de la mano y te llevaban a la escuela muy rara vez daniel arafaría venía del colegio o del liceo solito ya cuando eras grande así como más grandecito que te dan como el privilegio de no joda el tipo es grande pero tu mamá se comía las uñas tu papá también tu abuela aquí no aquí desde chiquitos chipilines chipilines están yéndose solos a las escuelas también y eso y eso es algo yo no sé si si a ti te tocó vivirlo si tú si tus hijos llegaron en edad escolar claro nicolás llegó de siete años pero imagínate porque aquí el gran drama de los venezolanos de los latinos en general es que el niño se va desde primer grado solo en el tren para su escuela se montan en autobús en el trono tiene su ticket de estudiante y si se monta en otro grado demuéstrate que ya está el niño se va y se viene solo eso de tener transporte escolar exclusivo o de que tus padres te vayan y te lleven se ve en el kit en el cuidado diario en el kindergarten quizás pero ya cuando el niño está en la en la primaria eso no se ve entonces eso también ocurre en los eeuu entonces allí donde están los miedos bueno que mientras hay miedo porque tú estás tu hijo solo estás viendo una persona que ya son dos que son tres tú no sabes si lo van a secuestrar se lo van a violar entonces yo creo que eso es un poco de lo que más tiene peso para para o sea son miedos son miedos urbanos sí pero eso eso o sea que el tema es complicado este alejandro porque la la lo que termina esto a donde termina esto es a un cuestionamiento de la bonería por llamarlo de alguna manera como algo compatible con la cultura de los estados unidos yo creo que eso no eso no bueno los vendedores de flores siempre no lo ven la película está en el restaurante y van y venden las flores y la cosa porque la compra una flor y tal pero ver en la calle un vendedor de café en estos países aquí aquí ves a vendedores de salchicha en la calle y pero tienen su poquito su cosa su cuestión está una cuestión que es tradición aquí en algunas ciudades de europa es tradicional en determinadas fechas por ejemplo cuando ya empieza el otoño o empieza el otoño a irse salen los vendedores de castañas en muchas ciudades hay este ferias especiales y todo aquello pero eso de una persona vendiéndote un lápiz vendiéndote una cosa en el metro y tal eso está ajeno a la cultura de aquí y yo creo que eso debe ser muy chocante no para sobre todo en la ciudad como miami no no y además te acuerdas hay que tener en contexto siempre de primera mano que estamos un país donde hay más de 350 millones de habitantes hay locos yo hace un mes hice un reportaje con una señora que vive en un carro una señora me dicen que no nació al final que no nació en miami pero estadounidense no puede haber sido de cualquier nacionalidad de cuba de nicaragua pero ella nació aquí la señora vive un carro un centro comercial y entonces cuando ya va a los shelters ella misma dice que le da mucho miedo porque mujer entonces tú no sabes si te roban las cosas es que hay gente mala y buena en todas partes entonces la droga es otra cosa que acaba yo cuando cuántas veces no te he contado a ti en estos dos años y medio que tenemos trabajando que le tengo mucho miedo a ir a esas coberturas de donde hay gente bueno afroamericano gente que se está este grupo en que se mete drogas hasta donde le da porque se vuelven totalmente agresivos y no son drogas marihuana y no estoy justificando la marihuana sino se mete en cualquier vana que encuentran y se van trastornando aquí los encuentran en el puente de rekenbarware este se tiran por el puente se comen a la gente porque son drogas que te van quemando el cerebro entonces el miedo el miedo es libre el miedo definitivamente es libre entonces yo soy de los que creo y con esto creo que vamos cerrando que si me da un poquito de miedo y confío en eeuu aquí hay posibilidad de que esa gente termine en lugares más que vivir en un carro no que dios me proteja y me ampara a mí a mis hijos y a mi familia porque tú no sabes nadie tiene nadie está vacunado contra la adversidad y si tú no estás vacunado contra la adversidad tú no sabes lo que te para el día de mañana entonces pero pero si es un tema rubio un tema dificilísimo de de abordar lo que sí es que estamos fallando nuestros países fallaron es decir sacaron en la prueba nuestros países de miércoles y aquí estamos a punto de reprobar también porque esto hay que buscar la solución y cómo es la solución educación y la educación conlleva a la la generación de valores de principios y no todo el mundo te va a salir bueno porque no todo el mundo sale bueno en la familia siempre hay un un desviado un loco un malandro y tú no puedes garantizarlo pero bueno minimiza la posibilidad de que de que el mundo se convierte en ello así es así es y es delicado aquí si nadie cree aquí lo de los zombies aquí son un tema a mí no me ha tocado ocurrir que no me toque se lo pido no voy a escupir para arriba es complicado porque yo lo sobre todo después de la pandemia cuando ya aquí se abrió todo y uno empezó a salir más de todo aquello yo en mi ciudad estoy viendo la el aumento visible de indigencia asociada al tema de la droga o sea que no se da cuenta pero no ve al personaje no dice voy esto está tratando otro nivel cosas que en ciudades como en la que yo estoy no se ve muy frecuentemente pero cuando fui hace dos hace una semana fui a berlín oye médico en berlín siempre el fenómeno ha sido un poquito más más fuerte con eso me di cuenta de que la cosa está escondida o sea que la cosa está así pero bueno son las cosas de los nuevos tiempos alejandro gracias por esta conversación y nos vemos en tu canal recuerda que estamos los miércoles en el canal de alejandro que pasó que le faltó señor nada que voy a decir a sebastián porque ese fue este programa va a salir mañana miércoles tuyo a tu parte en la noche el mío en la mañana a muy bien entonces en la mañana de mañana van a ver no en la mañana pero no ya está en el canal de alejandro ya está en el canal de alejandro el programa va a ser que si no lo han visto vayan a verlo porque está también una buena conversación gracias por habernos acompañado gracias por estar acá recuerden que nosotros aquí estrenamos de lunes a viernes a las ocho de la noche siempre en hora venezuela en nuestro canal daniel a la faria presenta gracias por sus suscripciones a nuestro canal y por activar las notificaciones para estar siempre pendiente de lo que aquí estrenamos muchas gracias por los comentarios como recibidos de las pastillas de memoria de la semana pasada los sapos del chavismo esta semana en las pastillas de memoria va a ver la segunda parte de los sapos de el chavismo así que no se lo pierdan y muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan a través de patria un punto con barra de la era f porque con ese apoyo que logramos seguir haciendo todos estos contenidos de calidad y por supuesto poniéndolo a la disposición de todos ustedes en nuestra cuenta en patrio gracias por habernos acompañado hasta mañana en venezuela llevamos venezuela gracias por ver el video Gracias.